Hola buenas, hoy día 23 de enero vengo a deciros dónde está el 3 de oro, si es que se encuentra justamente en esta mansión de aquí, en la E de Le Moyne, encima del piano, encontraréis la carta. No tiene mucha historia, simplemente entráis, venís por aquí y ahí tenéis el piano. Dicho esto, lo de siempre, comentar, me uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Muchas gracias por estar aquí, pasar buen día, chao chao.